Oh, papi querido, como en las cosas, los demás y yo estamos algo impacientes. Bueno, son solo Alphys y Undyne, y yo no como realmente, así que, lo que sea. Oh, Metatón, no puedes esperar por el proyecto municipal, eh. Oh, se ve realmente guapo en ese lugar. Eh, quiero decir yo que hay algo guapo en ese de la ventana. Sí, eso que es decir. Eh, Metatón, ¿necesitamos algo? Oh, solo andaba chiqueando, viendo que tan avanzado estás. Apuesto a que la cena será maravillosa. Por supuesto, cada pedato de pasta que preparo es más perfecto que el que lo precede. Aunque... Solo puedo soñar con hacer algo tan delicioso como tú. Bueno, el espagueti está listo. No. Oof Soñar Soñar O ¿Señar ¿S Señar ¿N Retro ¿Señar El ¿No ¿T ¿Señar